Inconformidad ha generado entre la comunidad la suspensión de los trabajos de apertura de la vía hacia la vereda La Soledad en el corregimiento Río Verde de los Montes. Ante esta situación, cerca de 50 personas se desplazaron a la cabecera municipal con el objetivo de exponer ante las autoridades locales su malestar. Ahora que nosotros queremos meter la vía a cuenta de nosotros, ya Cornare dice que no nos la va a dejar meter, todo eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, protestando y pensamos seguir continuando con la protesta. O nos hacen la vía o nos venimos todos de Río Verde para que ellos vayan para allá y empiecen a trabajar y a sacar las cargas, las bulas, a ver qué tan bueno les parece y a ver cómo, para que contiempren el sufrimiento que nosotros hemos tenido durante todos estos años. Durante la reunión realizada en la Alcaldía Municipal, fueron expuestas las razones para dicha suspensión por parte de la Corporación Ambiental Cornare y se llegó a un acuerdo con la comunidad. Ingresó una queja vía telefónica de que se estaba haciendo una apertura de una vía para la Soledad, Corregimiento Río Verde y que se estaban generando unas afectaciones. Por esa razón se programó una visita, pero luego tuvimos conocimiento que era una máquina que es de la comunidad, que la está pagando la comunidad para hacer la apertura de la nueva vía. Como existe un plan de manejo ya aprobado por Cornare, entonces se tomó la determinación de primero hacer la reunión, que hoy nos estamos aquí encontrando con la comunidad y con la Administración Municipal, para decisión tomada por el director general, el doctor Calomario Zuluaga, de que si ese plan de manejo que se había hecho inicialmente, solamente hasta la punta, y Guayaquil, si las condiciones son similares a lo que hay que abrir, se va a avalar ese plan de manejo para continuar con la vía nueva. En este mismo encuentro, el alcalde municipal se comprometió a seguir apoyando a esta comunidad en su propósito de tener una vía de acceso hacia este corregimiento. El municipio está dispuesto a colaborar con todas las actividades, o con buena parte de las actividades que ordena el plan de manejo. Vamos a destinar unos recursos y recuperar la carretera que hay, lo poco que hay y lo que se había perdido, los 2.5 kilómetros, y realmente falta muy poco para bajar hasta la soledad. Entonces, en eso el municipio, y concretamente la alcaldía, tiene toda la disponibilidad de aportar en las actividades de plan de manejo para que esta carretera sea una realidad, y que, como repito, la están esperando los campesinos de Río Verde de los Montes hace más de 50 años. Fue así como se designó una delegación, la cual se desplazó al corregimiento Río Verde de los Montes con el fin de verificar las condiciones actuales de la obra.